Listo, yo tengo ese como destino. Ahora, vamos a pasar un momento lo más agradable posible. Listo, entonces pasa lo siguiente. Vamos a tratar de divertirnos, de pasar lo espectacular, de hacer esto más ameno, entretenido, etc. Resulta lo siguiente, resulta lo siguiente. Ustedes tienen este papel. En mi país se llama hoja de vida, pero acá esto se llama solicitud de empleo. También tiene otros nombres. Listo. Hay un pequeño detalle que les quiero explicar. Supongan que ustedes se mataron estudiando unos años en alguna universidad, etc. Y tienen muchos títulos universitarios. Si ustedes van y buscan empleo en algo formal, que corresponda a sus expectativas, van a tener que competir con más de 400 mil egresados por año. Eso es demasiado. Y no significa que ustedes no van a tener las expectativas ni que se van a esforzar lo suficiente para lograrlo, ¿no? Todo en esta vida es posible. La fecha del día de hoy es 25. Empezamos por lo más fácil, hay que dar cuenta como no en examen. Vamos por lo fácil. La fecha del día de hoy es 25. Empezamos por lo más fácil. Bueno, está bien. Eso por un lado. Esos son los aspectos profesionales. Ahora, supongamos que usted hace lo contrario. Dice, bueno, me voy para un lugar humilde con mis títulos para decir es que yo soy, es que yo tengo, es que yo estoy preparado. Más preparado que un yogur. Entonces, también ocurre el efecto contrario. Dicen, este tipo está súper preparado. Yo lo que necesito es un burro de carga. Entonces, en esta ocasión, yo ya busqué por mis medios de profesional y no me gusta el ámbito que veo y cómo se maltrata al diseñador gráfico. No me gusta cómo se maltrata el ámbito profesional en todos los ámbitos de la palabra. Tiempos modernos. Vivimos tiempos modernos. Nos preparamos para ese tipo de acontecimientos donde un título ya no nos respalda para nada. ¿Nos sirve? Bueno, sirve. Hay que estudiar. Eso sí, la mente. Hay que llenarse de cultura, por lo menos la básica, la general y un título, por lo menos el compartir. También hay materias que son ética, valores y demás. O sea, son cosas que no tienen su valor de ser, su forma de ser. ¿Listo? Pero tener un título universitario no nos garantiza hoy en día nada. Entonces, si vamos a aspirar mucho, mal. Si aspiramos poco, también mal si queremos pretender mucho. Entonces, vamos a bajarnos nuestro estatus. No importa que ustedes tengan un mundo de títulos y de posgrados y diplomados. No necesita. Va a ir a un lugar humilde. Entonces, bájese su estatus. Agache la cabeza como toca, pues. Listo. Entonces, aquí pongo el apellido paterno. Duro cuando uno no tiene papá. Ya sea porque el sinvergüenza se fue. Eso uno nunca sabe. El apellido materno. Listo. Ahorita lo pongo porque se supone que eso es un campo, digamos, personal. Mi nombre completo. No lo pongo, pero... Ustedes saben que yo me llamo Staymar. Ese es mi nombre de pila. Es como pongamos el sexo, ¿no? Pues que yo estoy seguro de que soy hombre. Entonces, sexo. Pum. Masculino. O sea, masculino significa que soy hombre. Ese nacimiento. Nací el 405 del 1990. Soy viejo. Significa que soy de la Halls. La Halls School. Entonces, soy de la Tecno, de la Trans, de mejor dicho. Nada de cristalitos y de Crystal Generations, ni nada de esas pendejadas. Yo soy como soy. ¿Nacionalidad? Uy, uy, uy. Ese pedacito sí no sé cómo llenarlo. Pero yo soy extranjero. Extranjero, sí, extranjero. Aquí también incurre un problema porque si la persona que lo va a contratar a usted es una especie de... ¿Cómo es que le llaman a esto? Ay, me acuerdo la palabra. Se me olvidan las palabras. Eh... Xenofobia. Tienen xenofobia para él. Nada que hacer. Por más aparentar que usted pueda, no. Porque le necesita mostrar los datos. Tiene que ser lo más... Lo más cercano a la realidad posible. Hay que ser sinceros, pero tampoco tanto porque entonces nos damos en la cabeza. Y lo que necesitamos es triunfar. Necesitamos la oportunidad para conseguir el hijo de madre pan. ¿Vive con sus padres? No. Porque por los que estamos buscando la maricada. Si no, ellos me lo darían todo. Eh... Su familia tampoco. Pariente mucho menos. Solo con un perro desgraciado. Así. Hola soledad. No hace falta tu presencia. Te saluda un viejo amigo. Personas que dependen de usted. Entonces pongamos que los hijos. Eh... Conyugue padres otros. Eh... No. Hacen más. Los hijos nada más. Eh... El email. Bueno, el email. Mmm... Tengo que modificar el que tenía antes. Magic the world, Japón. Magic the world, Japón. Magic the world, Japón. Magic the world, Japón. Porque es que he tenido tantos correos y se me pierden. Está bien. Eh... Estado civil, soy soltero. Bueno, así nomás. Dice clave única y curb. Esto es algo muy de México. Entonces es más válido para acá. Eh... Número de seguridad social. Contribuyente. Licenciada de manejo. Pues, ¿qué? Tengo la licencia ya en otro país, pero aquí ya... Aquí no existe. Haga cuenta que aquí soy NN. Le pongo que no. Eh... En el servicio militar es de allá, pero entonces, ¿sabes? Considera en estado de salud. No, mi salud es espectacular. Yo, mejor dicho, soy como un gallo fino. Eso, mejor dicho, tengo fuerzas. Soy como un trompo. ¿La sombra de licencia? Eh... Bueno, no. Aquí, eh... ¿Parece alguna enfermedad crónica? No, ninguna. No, señor. Nada. No ponemos nada. ¿Cuál es su meta en la vida? ¿A quién la meta en la vida le puedo poner hasta para vender? Es que quiero ser un presidente. Y de qué carajo me sirve. Entonces, este punto se llena, pero hay un aspecto muy, muy importante, que es el aspecto psicológico. Esta gente tiene especialistas de que se encargan de analizar adecuadamente qué clase de gente es uno. A ver, ¿qué es? Es que uno... Bueno, ya les dije que lo que buscan también es ese burrito de carga, pero también buscan una especie de tipo que no sea bipolar o que no sea una persona irracional. Es que también la racionalidad de las palabras, esto es lenguaje corporal en la entrevista. Pero aquí, aquí, con las palabras, se refleja también un carácter del ser. Nombre del padre, dejémoslo con NN. Y el nombre de la madre, ahorita lo lleno. El de la esposa, madre, el nombre de los hijos, también ahorita lo lleno. Entonces, a este punto que acá es importantísimo, cachichi. Es importantísimo, joder, tío. Porque, miren, es importantísimo por lo siguiente. Si usted tiene un estudio profesional, comercial u otras, estudios que afectan la actualidad de la escuela. Y usted se pone que es un profesional para ir a buscar un empleo de lavada para latos. Dice, ah, no, este tipo se me va a revelar. Es más, va a descubrir cuáles son los secretos de mi empresa y me va a dar jaque mate. Yo voy a ir a mirar qué pasa y de pronto aprendo el oficio y cuando resulten es que me les pongo al frente con mi propio negocio. Eso en teoría, pero ellos lo que quieren es eso, quieren a alguien que sea tan astuto para que les pueda dar en la cabeza. Entonces, yo soy profesional, pero yo voy a poner, si yo pongo primaria, tampoco le sirve la primaria porque entonces es un hijo de madre analfabeto. Un analfabeto que capaz se comporta con agresividad. Un analfabeto que cree que es que los golpes solucionan todo en la vida. Entonces, ellos van a mirar más o menos. La secundaria es, aquí, allá sería, en mi país sería primaria y bachillerato. Aquí ya son más niveles. Entonces, la preparatoria se haga de cuenta que es un nivel más de lo mismo. Esto de aquí a acá es la misma joda. Lo único que hace diferencia realmente es el profesional. Entonces, yo le pongo que soy de la prepa. Porque la prepa es, es ya como quien dice para terminar lo que son los estudios complementarios básicos de un estudiante, ¿no? O sea, la primaria con los niños pequeñitos. Aquí cuando están adolescentes que le empiezan a salir pelos. Y aquí ya preparatoria vocacional. Cuando ya empiezan a creerse que es que tienen el mundo controlado y a salir a fiestas y son rayetoncitos. Entonces, uno le pone así, pa, preparatoria o vocacional. Y me quito mi nivel. Vamos a bajarnos un nivel. Un peldaño. La dirección. ¡Pum! Carajo. Pongo los nombres de allá y las fechas de allá. Toca hacer cabeza y conciencia de más o menos cuánto... Yo le pondría aquí bachiller. Así nada más. Así se llama allá. Aquí tendría su nombre muy particular. Que hay en la parte de atrás. El examen se complica más. Vamos a ver qué más hay. ¿Y demás qué domina? ¿Listo? Voy a poner aquí inglés porque capaz me ponen a hablar inglés. ¿Y demás qué domina? El español. 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 Lo hablo y con dificultades. ¿Cómo la ves? Ja, 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 ja. Eh... Máquinas de oficina o taller que sepa manejar. De oficina. ¿Qué? Una computadora. Computadora. ¿Software que domina? ¡Buf! Ay, pipi. Le pongo todos los que me seguían. Dicen así. Pues un hacker. Pero para aquí. La oportunidad. Entonces le pongo que sé manejar Word. No le pongo Excel porque lleva números. No. Le pongo Word. Le pongo Paint. Y le pongo... Software. 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 Ah... ¿Qué más? A ver. Publisher. 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 Esto es Publisher. Creo que era así. O con S. Esto es quedarse prácticamente retrograda. Esto es una generación pasada. Esto es del 2008. Esto ya está más que muerto. Alguien que no se puede utilizar por lo menos. Va a poner... Flash. Flash. Es un programa de animación. Vamos a poner ahí. ¿Qué función de oficina domina? Ninguna. Otra función es que domine. Eh... Nada. Concepto de empleo actual y anteriores. ¿Cómo les parece que si de pronto la persona nunca ha trabajado? Y requiere de una... De una experiencia. Entonces, ¿qué carajos de experiencia va a tener? Entonces, por lo general, tampoco va a tener empleo. Porque si me están pidiendo la experiencia y no tienen, entonces, ¿qué quieren? ¿Motivo de separación? Sueldo, ¿sabes? Ah... ¿Motivo de separación? ¡Pudo, menor! ¿Cómo? ¿Pero cómo? Si no tengo. Entonces, uno dejo Vacío y dicen, eh... Acá. Acá uno peligra. Acá uno peligra porque no tiene una especie de recomendación. Alguien que lo soporte a uno ni lo sustente ni lo justifique. Entonces, entra uno a una especie de concepto de evaluación. Porque dicen, el tipo no tiene experiencia. entonces ahí el porcentaje de ser aceptado va a disminuir he conocido gente que por la experiencia nada más, todos estos campos de aquí valen 5 nada más con este concepto de acá que dice las experiencias que tienen, ponen todos los trabajos en los que han estado o el último que fuera, es tan influyente esto que eso los hace pasar de uno, pero ya les dije alguien que no, alguien que no y que le tocó vivir la vida entonces que más puede hacer, oiga usted no haga ruido y entonces referencias personales referencias personales cuando uno está en otra parte del mundo como carajos, es que se van a poner a llamar a internacional silencio por favor, y entonces vienen los datos generales como se entereó este empleo, yo le pongo que un anuncio algún pariente que trabaja en esta empresa no ha sido afianzado no ha estado afiliado en algún sindicato no tiene liguro de vida no podría viajar si, porque no y lo ponen ahí, veas, ven que ponen el sí en lugar de poner el no, si todos los no estaban acá porque este es un aspecto psicológico y que no pueda cumplir con este requisito en este orden, es que ahí hay algo hay algo irregular ¿estaría dispuesto a cambiar su lugar de residencia? pues sí ¿por qué no? hay gente que tiene más complejos con esto pero esto no es tan importante la verdad se tiene, se toma en cuenta pero no es tan importante datos económicos tiene otros ingresos esto también es influyente porque una vez yo fui allá y dije no, pues sí, es que yo soy diseñador y hago unas cositas por internet entonces para ellos es que usted ya tiene el pan en la boca usted diga que no tiene nada su cónyuge trabaja diga que no para que le dé lástima madre, tiene que mantener la mujer vamos a colaborarle a este hombre vive en casa propia no, vive arrendado por eso es un pobretón paga renta claro que sí automóvil propio obvio que no por el estilo de vida que lleva tan miserable tiene deudas claro que sí con coppel ¿cuánto cobra mensualmente? ¿cuántas cientos de gastos mensuales? bueno, esto es el gasto mensual yo lo pongo aquí a quemarropa pero le pongo a 5.000 esos son mis gastos mensuales triste y llanamente esa es mi realidad observaciones del entrevistador hago pensar que mis respuestas son verdaderos firma del solicitando pum, pum, pum pum, chico, 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 pan pum, ya, pum sueldo mensual autorizado autorización creo que eso no lo pongo acá y los demás datos hay que llenarlos pero quiero que entiendan que si tienen mucho más de la cuenta bajen el perfil bajen el estatus digan que no tienen nada y si pueden en descripción decir me encanta que me sometan y me encanta yo no voy a poner objeción tienen que más o menos tratar de insinuar que ustedes son ese burrito de carga que ellos necesitan porque si no si ustedes son tan astutos ellos no quieren recibir a alguien supremamente inteligente o capaz o audaz como para que les vaya a ser jaque mate en un futuro no pueden estar alimentando la competencia de cierta manera y lastimosamente así el mundo el mundo de los negocios y las empresas se maneja entonces no quieren capacitar no quieren entrenar no quieren dar la oportunidad a una persona que tenga cierta astucia porque entonces uno le da la cabeza a ellos ellos lo saben y por eso siempre recurren a una persona que esté muy por el debajo pero tampoco tanto hasta el punto de tener problemas de que esta persona sea de pronto un drogadicto o demás o tenga problemas o sea agresivo alguien estándar a quien se pueda someter a su medida ¿listo? bendiciones Dios me lo bendiga y que consigan ese trabajo que no es el anhelado bueno porque para conseguir el anhelado sería otro tipo de video este video se va a llamar ¿cómo conseguir trabajo siendo profesional? o como bueno hay algo me inventaré se cuidan Dios los bendiga y para que sepan que bájense un poquito su nivel cuando tengan hambre y necesiten de cualquier cosa la necesidad es un factor muy importante y muy muy berraco y muy atroz y cuando la necesidad ataca pues el cuerpo reacciona y la cabeza se agacha porque bueno ya son ellos somos nosotros el hambre el hambre chao bendiciones